¿Peter? ¿Amanda? Bienvenidos al Ático Primero. Es lo que siempre hemos querido. Ese barco ya estaba aquí la primera vez que vinimos, ¿no? Sabes que no quiero que salgas del barco sola. Necesitaba salir un rato. Hace un par de días que no veo a su mujer. Me parece que Charles Owens ha matado a la mujer con la que estaba. Usted no aporta vídeos ni ninguna otra prueba. No tiene nada. Menuda vista desde ahí arriba. ¿Qué viste? ¿Tienes ganas de jugar, eh, vecino? Todo lo que está bajo el agua debe dejarse allí. ¿Qué viste? Gracias.